El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, acompañó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la inauguración de una planta extractora de aceite de palma en el Catatumbo, norte de Santander, la cual se constituye en un ejemplo de emprendimiento en el campo, legalidad y alianzas productivas. En el marco del evento, el ministro Valencia, a través de su cuenta de Twitter, destacó la importancia de este cultivo. La palma de aceite es un ejemplo de alianzas productivas entre pequeños productores para la sustitución de cultivos ilícitos en norte de Santander, afirmó. Asimismo, resaltó las historias de mujeres agricultoras que han sustituido coca por palma, quienes, gracias a este modelo de desarrollo, han ampliado sus hectáreas y se han convertido en socias de la planta extractora. El presidente Duque ha señalado que en su gobierno dará a sectores como el campo el impulso para poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño productor.